La asociación Colmena Juvenil y Recrea lanzaron en la ciudad de La Paz una campaña que consiste en regalar megas gratis a cambio de reciclar botellas de plástico, esto con el objetivo de ayudar a cuidar el medio ambiente. Las botellas de plástico se constituyen en la actualidad en una de las más grandes amenazas para la contaminación del medio ambiente. Cada año millones de botellas de plástico contaminan no solamente ciudades, también ríos, lagos, mares, bosques, etc. Es así que la campaña Cambia Tus Botellas Pet Formegas es una invitación a promover el reciclaje, con el estímulo de recibir internet gratis en una época en la que el internet es bastante importante precisamente por las clases virtuales que se mantienen por la pandemia del coronavirus. La campaña recién ha comenzado, estamos esperándolos con los brazos abiertos, esperamos que todas las personas que nos estén viendo a través del medio puedan venir y puedan dejar sus botellas. Los puntos de canje están ubicados en la zona de Miraflores, avenida Tejada Sorzano, número 1008, esquina Estado Barbados, y Tembladerani, avenida Víctor Agustino Garte, número 507, entre Jaime Sudáñez y Caupolicano. El desafío de la campaña es hacer del reciclaje de residuos un hábito y ayudar a preservar el mundo natural. Han venido más niños en esta promedio, pero sí también han venido personas mayores y personas jóvenes. Sí los niños han venido porque tienen, de alguna manera, por el tema de las clases necesitan el tema de la recarga, entonces están viniendo más y lo han visto una diversión y es una parte también de educar a los niños y concientizar en ese tema. Los puntos de canje atienden de miércoles a viernes de 14 a 18 horas y los sábados de 10 a 13 horas. También se pueden dejar las tapas de las botellas con la finalidad de recaudar fondos para pagar el tratamiento de niños con cáncer. También les invitamos a que sean parte de la campaña y bueno, cuando en este momento estamos en época de pandemia todavía y va a ser muy útil para las clases. La invitación está hecha para todos, para que vayamos a casa y cada uno de nosotros pueda reciclar cada una de esas botellas PET para recibir internet gratis y también ayudar a cuidar a nuestro planeta. Mi nombre es Adriana Mendoza.